Una Olimpiada es lo máximo a lo que puedes aspirar como deportista. Un sueño. Y encima ya si es una Paralimpiada, aún hay más diferencias. Es que estás con los mejores deportistas del mundo. Animo a todas las niñas, pero sobre todo que disfruten del deporte. Hay que ir a disfrutarlo y a tomarse el deporte como salud, como valores y luego si viene la competición, pues viene. Gobierno de Navarra. NAFARRO ACO GOBERNUA.